Tiene la palabra la diputada Florencia Peñalosa Marianetti. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. Como representante de los trabajadores argentinos, debo hacerle una serie de preguntas referidas al sector. Creo que varios de los compañeros me van a acompañar. Hay algunas cuestiones que han dejado de tener prioridad para el Gobierno Nacional y considero que son prioridad para nosotros. El tema de eliminación de ganancias es una de ellas. La hice a la pregunta por escrito y me contestó una vez más que es parte de la herencia recibida. Creo que ya estamos a una altura de dejar de lado la herencia recibida y empezar a tomar el rol que tenemos, el cargo que estamos ocupando. No nos vamos a cansar de repetir, como le dijimos al Gobierno anterior, que el salario del trabajador no es una ganancia. El salario del trabajador es la retribución por el esfuerzo realizado al realizar su trabajo, para la subsistencia de él y de su familia. Hoy el impuesto a las ganancias come el salario del trabajador. Hoy el impuesto a las ganancias come las horas extras, los aumentos de las paritarias, afecta a nuestros jubilados también. Pero, oh casualidad, no graba la renta financiera, por ejemplo, que sí es ganancia. Estoy convencida de que los trabajadores argentinos no deben pagar ganancias. Ahora, también sabemos que el tema de ganancias tiene que tratarse en este recinto, pero si no es prioridad en la agenda del Gobierno Nacional, no lo podemos hacer efectivo. Mi pregunta sobre la eliminación no es absurda. Mi pregunta viene a colación en virtud de las mismas spots publicitarios que tuvo el Presidente de la Nación en el 2015, en el cual textualmente decía, el Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi Gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? ¿Se arrepintió? ¿O será que en época de campañas todos los candidatos necesitan de los trabajadores para llegar al Gobierno? Otro de los temas que no quiero dejar de lado es el tema del desempleo. Manifestó usted recién que en realidad el índice no era que había más desempleo. También manifestó el señor Presidente que tenía una preocupación sobre el tema. Quiero solicitarle al Presidente de la Nación que deje de preocuparse y empiece a ocuparse del tema. Considero que ocuparse hubiese sido no vetar la ley de antidespidos. Considero que ocuparse hubiese sido escuchar a los trabajadores que vinieron a la Plaza de Mayo el 30 de abril con el sector sindical. También el sector sindical que vino a este Congreso a manifestar la pérdida de fuente de trabajo. Ahora bien, le pregunto, señor Ministro, ¿cuáles son los datos que arroja el ANSER respecto al trámite del Fondo de Desempleo? Y eso teniendo en cuenta que lo tramitan los trabajadores registrados. Quienes venimos del sector de los trabajadores sabemos que los primeros que echan siempre son los que no están registrados. Por lo que el dato que me pueda dar seguramente es mucho más chico que el real. Lamentablemente con esto nos vemos muy alejados de llegar a la pobreza cero de la que tantas aspiraciones tienen ustedes. Quiero pedirles, señor Ministro, que en voz de todos los trabajadores argentinos que necesitamos ser prioridad del Gobierno, que tal como lo manifestó el compañero Daer, los trabajadores somos el eje de la columna vertebral de esta Argentina, que sin los trabajadores no hay empresas. Se han tomado muchas medidas en beneficio de las empresas, pero lamentablemente que sin la fuerza de trabajo de los argentinos las empresas no funcionan. Diputada. Necesitamos respuestas y por último necesitamos políticas para este sector. Espero que las próximas medidas que tome el Gobierno sean en beneficio de los trabajadores y no en pos del sector empresarial. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.